Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos de nuevo en tu canal Wilson Te Educa como siempre con un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Ya sabes que hay casi mil videos educativos en lengua castellana y otras áreas afines aquí en Wilson Te Educa para que mejores la calidad de la educación. Saludos para todos esos queridos seguidores en diferentes partes del mundo, donde quieran que utilizan este canal con el propósito educativo. Hoy te traigo un tema muy importante que es aprende a escribir ensayos. En la escuela, ya sea en la básica primaria o en la secundaria, siempre nos mandan a escribir ensayos. Incluso en la universidad tenemos dificultades para este tema. Cómo escribir un ensayo, si es literario, si es argumentativo, en fin. Cualquiera de los tipos de ensayos puede ser científico, en fin. Cualquier tipo de ensayo siempre a nosotros nos ha causado un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza porque no conocemos los pasos fundamentales para hacerlo. Recuerda que para escribir un ensayo, primero que todo, debes conocer el tema del cual vas a hablar. Porque si no conoces del tema, no te cercioras bien del tema, no te informas bien sobre el tema del cual vas a hablar, va a ser muy difícil poder sustentar la argumentación y eso te va a dar hincapié para que puedas cometer errores en el escrito. Entonces, yo te voy a dar cuatro pasos fundamentales para que escribas, aprendas a hacer los ensayos. En una forma general, te las vas a aprender porque son fundamentales, son muy importantes al momento de redactar, de escribir un ensayo. Principalmente, como te decía, debes conocer el tema, debes investigar acerca del tema para que en la argumentación, en los escritos, poco a poco vayas dando a conocer tu pensamiento, tu argumentación y puedas convencer, porque lo importante del ensayo, de todo tipo de ensayo, es convencer al lector de lo que estás haciendo, de lo que estás escribiendo, de lo que estás plasmando en la hoja. Entonces, vamos a ver esos pasos fundamentales. Primero, selecciona un tema preferiblemente controversial. Vamos a hacer un énfasis así. ¿Qué quiere decir controversial? Hombre, que siempre traiga controversia al momento de escribirlo, es decir, que traiga un interés general para todos. El propósito fundamental de un ensayo es convencer, por tal razón debes abordar temas que causen opiniones muy diversas, para que de esta manera valga la pena argumentar. De esa forma, cuando escribes algo en lo cual incitas a que la gente también argumente, hable, eso se llama ensayo. Estás haciendo algo porque estás invitando, estás provocando para que la gente también escriba o hable acerca del tema que tú estás diciendo. Lo segundo, elabora una postura personal. Eso sí tienes que tener en cuenta porque el ensayo es tuyo, debes elaborar una postura personal. En otros temas he hablado los errores que se cometen al escribir un ensayo. Aquí debes tener en cuenta que aquí, en alguna forma, en la estructura, no debes decir yo voy a hacer, yo estoy haciendo, no. Si no, en la forma personal es para que se identifique ese ensayo contigo, con tus ideas, con tu pensamiento. Entonces, la segunda, elabora una postura personal sobre el tema. Esto es fundamental porque será lo que defenderás y tratarás de convencer a otros sobre un punto de vista. A ese punto, número dos, debes prestarle mucha atención porque allí es donde están los argumentos en los cuales vas a tratar de convencer al lector de tu ensayo acerca del tema que tú estás diciendo o quieres dar a entender. Entonces, estas palabritas son muy importantes. Dicen que aquí es donde tratarás de qué, de defender, tratarás de defender y también de convencer a otros sobre el punto de vista del cual tú quieres que te entiendan o das a conocer. Tercero, este es muy importante. Este debes tenerlo muy en cuenta porque aquí se fundamentan muchas cosas acerca del ensayo que a veces nosotros cometemos los errores. Documentate sobre el tema porque es que a veces hacemos un ensayo y no sabemos del tema. Allí es donde está el problema del ensayista. Quiere convencer, quiere hablar palabras refinadas, quiere decir muchas cosas que al fin no termina diciendo nada. Y eso no se puede hacer en los ensayos. Ojo, documentate sobre el tema que vas a abordar, lo que vas a decir, el tema que vas a tratar, investiga, cerciórate por diferentes formas o fuentes, es por donde quieras, pero cerciórate para que puedas tener peso, tengas argumentos suficientes para poder hablar sobre el tema que quieres tratar. Entonces, te repito, documentate sobre el tema que vas a abordar, no es posible tomar postura de algo que uno no conoce. Eso sí es cierto, no puedes hablar de algo que no conoce. Porque alguien te va de inmediato a decir que estás mintiendo y que lo que estás diciendo es falso porque te lo puede comprobar. En lo posible, se deben tener varios puntos de vista sobre ese tema particular. De manera que cuentes con mayores elementos de juicio para que puedas elaborar tu ensayo y puedas decirle al lector, a la persona interesada, sobre el tema que estás tratando. Y aunque él trate de comprobar por cualquier otro medio, va a encontrar juicios que son muy importantes en los cuales estás diciendo. Entonces, eso es importante. Cuarto y último. Este debe ser uno de los principales para que lo tengas en cuenta. El cuarto punto. Toma algunas citas textuales. Eso es natural porque si estás hablando de algo y te vas a enterar por otros medios, o sea, te vas a cerciorar, te vas a argumentar más, te vas a llenar más de requisitos para poder argumentar. Entonces, es bueno que tengas en cuenta este cuarto punto donde vas a tomar citas textuales que te pueden servir. Puede ser también una de las formas de construir tus argumentos. Es a partir de la utilización de argumentos por autoridad y esto se logra con las citas textuales. Cuando ya tú estás hablando de lo que quieres, de lo que conoces y mencionas una cita textual, eso tiene bastante sentido. Eso tiene bastante peso ante un escrito como el ensayo para que puedas entender cómo elaborar un ensayo. Esas, entonces, esas citas textuales, las que sean más relevantes de los textos que apoyan tu tesis. Es decir, tu posición personal frente a un tema en lo particular. Así de sencillo es como debes tener en cuenta los pasos para que ya puedas escribir tu propio ensayo. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar, pinchar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Además, te invito a que te suscribas y que visites mi página para que tengas una mayor información acerca de este importantísimo tema. Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias.